¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Lo malo de ponerse una música buena, que me olvido de que empiezo a grabar, ¿sabes? Pues, ¿cómo estáis? Capítulo último de Metal Roger, veamos el final de esta serie, que si no recuerdo mal, en el tier de animes le acabé poniendo un 6, creo, sí, un 6. Quiero decir, le faltan cosas. Le he puesto un 6 sobre todo porque creo que tenía potencial para ser mucho mejor, pero se han ido por, no sé, no, le falta algo de personalidad a los personajes, algo de, no sé. Pero bueno, veamos este último episodio, qué final nos dan, si hay muerte y destrucción o todos se salvan. Eso sí, las músicas, como siempre, bastante buenas, casi todas. No estás haciendo nada. Lo de que este señor era el manonetista, pues, se olía desde hace cuatro episodios también. No. ¿Por qué he dejado de escuchar de repente? No tocaré más ahí. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. Acabó la temporada de fútbol y se aburre. No hay fútbolito y se aburre. Lo que siempre pasa. Siempre pasa igual. Claramente son movimientos de un humano normal. No, 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 no. Aún chiste que le conté yo Gracias por ver el video 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 Ah, y ella era su nuevo contenedor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver si son copias Parece que se ha muerto Parece que se ha muerto Gracias por ver el video 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 ¿Van a dejarlo abierto a una segunda temporada? ¿Van a dejarlo abierto a una segunda temporada? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video